Youtubeeros, muchas personas empiezan a notar que el teléfono móvil va muy ralentizado y para solucionar este problema hemos encontrado sistema de reparación y analizador de archivos. Damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre sistema de reparación y analizador de archivos. Damos un clic sobre la pestaña Instalar, comienza la instalación y después de más o menos un minuto ya tenemos instalado sistema de reparación y analizador de archivos en nuestro teléfono móvil. Para encontrar sistema de reparación y analizador de archivos vamos a Inicio, buscamos y presionamos sobre sistema de reparación y analizador de archivos y al abrir por primera vez la aplicación, pulsamos sobre la pestaña Comenzar. Ahora comienza un escaneo completo del sistema de nuestro teléfono móvil. Esta aplicación permite que nuestro teléfono móvil tenga más rendimiento y sea más estable. Analiza y soluciona errores eliminando la ralentización en el arranque y va verificando y reparando los errores del sistema. Esta parte la iremos adelantando ya que es más de lo mismo, sin quitar nada importante del tutorial y hemos terminado. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo escuchar los libros en vez de leerlos con Alba Learning. y este link para aprender cómo agregar un cronómetro al teléfono usando cronómetro fresco y este link para aprender cómo limpiar tu teléfono móvil con Super Cleaner y este link para aprender cómo encontrar el nombre de una música que estamos escuchando con BeFind. ¡Gracias!